¡Suscríbete al canal! Y en ella encontramos que el día 4 de octubre, este jueves, se está celebrando el Día de San Francisco. Y saben ustedes que el Colegio Edilina Pastora, pues, precede a la Comunicación de San Francisco de Asil. Y bueno, pues, sin duda alguna, este colegio, pues, celebra unos cuantos actos en honor a San Francisco. Y para conocer esto y conocer la actividad, una de las actividades centrales y deportivas que han organizado para el Bolivia del Río, que será el sábado 16, pues, hemos invitado a Teresa, Carmen y Alfonso, que están aquí con nosotros. Ellos son profesores de Educación Física del Colegio Edilina Pastora. Bienvenidos. Pues, decimos que en esta semana se celebra el Día de San Francisco y el colegio, pues, cada año organiza unas actividades. Y entre ellas, una que destaca a nivel popular, como es la carrera de San Francisco, que ya lo organizasteis, como quedó a los actos del centenario. Y que, de nuevo, pues, ofrecéis para que el público la pase con vosotros. A ver, contadnos qué actividades ha preparado el colegio y luego, si queréis, pues, ya detallar un poco la carrera del día 6. ¿Cómo es la celebración de San Francisco en vuestro colegio? Bueno, pues, el día 4 de que es el jueves, celebramos el Día de San Francisco. Empezamos haciendo una misa, en la que participan toda la comunidad educativa. Están invitados todos los padres, madres, abuelos que quieran asistir. Luego, después de esa celebración, el jueves, también hacemos unas actividades deportivas, en la que los niños de infantil están en el colegio. También se invitan a los padres, a todas las familias que quieran participar de los niños. Hacen una serie de juegos y carreras. Y los cursos de primaria y de secundaria, nos vamos al campo de fútbol, donde hacemos unas carreras, juegan a los sextos, a fútbol, padres, hacen también gincana. Y este año, como novedad, también van a ser una actividad de circulación, vamos a ver, de educación vial. Y luego ya, pues, este año hemos querido añadirle a esas actividades la carrera del día 6. Bueno, y sin duda, el lema de este año que sonría la vida, también en el deporte, pues, se vive también una sonrisa. O sea, el deporte que en familia, supongo que se llama la actividad que mejor se disfruta, ¿no? Porque hay que, bueno, vivirlo, ¿no? También en familia es una manera importante de educar en el deporte, ¿no? De hecho, es una de las ideas por las que surgió esta actividad. Pensamos que celebrar esta carrera suponía, pues, hacer a los niños fomentar la actividad física fuera del colegio y además, pues, también como un día de convivencia de los niños, con los padres, los profesores y también invitando, pues, al resto del pueblo que pueda participar. Se habla muchas veces de educación en casa, de trabajar las cosas que se hacen en la escuela, en la familia y a veces olvidamos que el deporte puede ser una de esas herramientas, ¿no? Una casi de las mejores, porque a los niños siempre les llama más la atención todo lo que sea lo, bueno, lo lúdico, ¿no? Y qué mejor forma de enlazar eso con el deporte para también fomentarlo un poco, ya que en la actualidad se vive un poco más de forma sedentaria, sobre todo los niños de ahora y los padres con el estrés que llevamos muchas veces, pues, es una forma también de que vivan más relajados, de hacer una actividad relajada y juntos, que muchas veces nos olvidamos de estar los papás con los niños. Ahora que tenemos aquí a los profesores, vamos a hacer unas encierronas. A ver, contanos, actividades deportivas que se pueden hacer en familia, por ejemplo, senderismo, ¿no? Que está muy de mola. E ir todo en familia, que los ves por ahí de excursión, eso muy... Sí, sí. Está bien, ¿no? ¿Qué otras actividades se puede hacer en familia? Vamos a darle idea a los padres. Pues, todo lo que sea deporte en la naturaleza, hay muchísima variedad. También podemos hacer ciclismo, no sé a qué se le dé bien ciclismo. Alfonso, venga, ayuda. Sí, cualquier deporte. Cualquier deporte, no tiene por qué ser tampoco, claro. Cualquier deporte es una de las familias. A veces nos ocurrimos de que ellos jueguen, ¿no? Pero que normalmente a veces no nos implicamos grandes con chicos. No sé yo si eso es muchas peleas o... Bueno, la cosa es que el sábado se va a correr, se va a realizar esta carrera que la determinada es que hay en San Francisco, en la segunda carrera. Y, bueno, ¿cómo la habéis organizado? ¿En qué va a consistir? ¿Qué vamos a encontrar el día 6? Bueno, pues la carrera nos vamos a encontrar que está dividida en 7 categorías, según el año de nacimiento, ¿vale? Por ejemplo, los nacidos de 2013 a 2015 correrán 50 metros. De 2011 a 2012, 150 metros. De 2009 a 2010, 400 metros. De 2007 a 2008, 800 metros. De 2005 a 2006, ya los 1000 metros. De 2002 a 2004, 1500 metros. Y ya luego, por último, de 2001 y posteriores, pues también correrán 1500 metros. Ahí hubo llevadero. ¿Y el circuito? ¿A ver qué circuito habéis preparado para la carrera? Bueno, el circuito estará montado por los aledaños del papelón y de la receta. Esta es la general, donde colocaremos ahí el arco de salida y de allí saldrán las distintas categorías. Oye, estamos viendo imágenes de la ciudad que se fue hace en 2016. Habrá también música, animación, qué cosas tenemos previstas. Sí, sí, eso un poco también. Aparte de la carrera, pues al final también habrá algún tipo de animación, algún bailecillo, alguna cosa así. Luego la entrega de medallas y en fin esas cosas. Oye, y una pregunta importante, que no quiero que se me escape. Bueno, pueden participar otros alumnos que no sean del centro, una carrera abierta. Una carrera abierta. Se pueden inscribir tanto en el colegio como aquí en el pabellón de deportes. Y hasta el mismo día por la mañana pueden inscribirse, porque de hecho la entrega de dorsales y de camisetas será allí en el pabellón a las 10 de la mañana. O sea, a partir de las 10 de la mañana, aquellos que estén rezagados, que quieran inscribir, pues también lo pueden hacer. Y luego ya a partir de las 11 creo, ya comienza la actividad. Y ya entre dorsales y 11 a la hora de grabar. Estupendo. Oye, para hacer un evento de este tipo, supongo que necesitaréis colaboradores, voluntarios, ayudantes, como... Por supuesto, los patrocinadores son súper importantes. Este año nuestros patrocinadores han sido Impacto, Confort y Bid, la Vanadería La Seña, Ferrer Sport, la Corporación Municipal, las municipales, Protección Civil, que nos han puesto todo a nuestra disposición, y Arbón. Esos son los patrocinadores que nos patrocinan este año. Bueno, pues que nos queda recordarles a la gente. ¿Qué os gustaría que... cómo os gustaría que saliese este día? Con la mayor juventud posible, claro. Que estemos todos encantados, que lo pasemos bien y que, bueno, que participen mucha gente, que están todavía... quedan muchos días por apuntarse y que están a tiempo. Estamos de un día de convivencia todos juntos. Un día que, pues, les cierra los actos que organiza ya San Francisco. Supongo que luego habrá fiestas, celebración, habrá servicio de bar. No, no. ¿La AMPA participa? Sí, la AMPA participa. Sí, sí, también colaborar con la medalla y esas cosas. Vale, estupendo, pues, oye, pues ha sido un placer que vengáis a contárnoslo, que la gente se anime a participar y nosotros, pues, bueno, encantados de decírselo y contárselo que este sábado, a partir de las 10 de la mañana, pues, pueden acercarse el coño Matías Prat y disfrutar con la familia del Colegio Divina Pastora del deporte, en este caso, las carreras de San Francisco. Muchas gracias. Gracias.